Bienvenidos amigos, os voy a explicar cómo podéis jugar con amigos a un TAR. Les voy a explicar tres formas diferentes para que utilicéis la que vosotros queráis. La primera de ellas es a través del propio juego sin necesidad de configurar nada, que yo es la que os recomiendo, que para ello os vais a ir aquí al apartado de Play, os iréis a Multiplayer y lo que vais a hacer es buscar todos el mismo servidor. Si no queréis que haya más gente, lo único que tenéis que hacer es ordenarlo por Players y buscar uno que esté vacío. Entráis en él y jugáis juntos, que no hay ningún tipo de problema. Hay un montón, fijaros, en el que apenas solo hay una persona, que esa persona es el host del propio servidor y no va a interactuar con vosotros. La siguiente forma que podéis hacer es a través del Hamachi, que para ello lo que tendréis que hacer es realizar la configuración de un servidor para poder jugar vosotros solos. Esto lo tendréis que hacer a través también del Multiplayer, que uno de vosotros va a crear el servidor y los demás os vais a unir a este host, que os uniríais yéndoos aquí atrás y dándole a Connect Directly, para conectar directamente sabiendo el puerto y la contraseña de vuestro amigo. Que si necesitáis una explicación más detallada me lo dejáis en comentarios. Y la última forma que quiero explicaros es entrando de nuevo aquí en Play, os iréis a Multiplayer, entonces seleccionaréis el server al que vosotros queráis jugar. Vamos a poner que este, pues poner uno. Le daremos a Join y una vez estéis aquí en el juego lo que tenéis que hacer es darle al My Use Tab y entonces tendréis que abrir el apartado de amigos, ¿vale? Dentro del apartado de amigos lo que tendréis que hacer es seleccionar al amigo al que queráis invitar a jugar con vosotros, hacéis clic con el botón derecho y le dais a Invitar a jugar, ¿vale? Para que se pueda unir al servidor. Entonces él se unirá automáticamente y si no lo hace, pues le pasáis los datos del servidor, pegar un pantallazo para pasarle los datos y se unirá con vosotros, ¿vale? Y ya podréis jugar juntos. Cualquier duda me la dejas en comentarios, suscríbete y deja un like. ¡Gracias! ¡Gracias!